En el Grin En el Grin ¿Qué tal amigos? Bienvenidos. Esto es En el Grin Televisión del Universal Deportes Online. Mi nombre es Alfredo Sánchez de Aitán y hoy los saludo desde este Club de Golf Los Encinos en el Estado de México, justo para iniciar nuestro programa. Adelante En el Grin Televisión. TNEM Seguros presenta Amigos y saludo en esta ocasión a Mauricio Durazo para comentar un gran torneo que estábamos todos esperando en Oklahoma, el PGA Championship, uno de los cuatro grandes del año y la sensación que me queda Mauricio es júbilo y dolor, el júbilo por ver la manera en que se fue para adelante Justin Thomas que nunca perdió la guardia, ya comentaremos ahora todo lo emocional que contó muchísimo Y el dolor por haber estado tan cerca de que un jugador latinoamericano ganara este Major, el PGA Championship, pues estuvo tan cerca. 71 hoyos liderando la competencia y desgraciadamente en el hoyo número 72 al estilo de Phil Mickelson en 2006 tuvo la debacle y ahí las consecuencias. Pero platícanos a ti que te gustan todos esos detalles que rodeó a esta actuación de Mito Pereira y también de Justin Thomas. Electrizante, vibrante el torneo realmente Southern Hills, Alfredo, sin duda alguna nos dio mucho más de lo que esperábamos realmente. La gente estaba entre los latinoamericanos, estábamos siguiendo a Abraham Anser, estábamos siguiendo a Joaquín Neiman, pero ¿quién iba a pensar que de repente Mito Pereira iba a tener la semana de su carrera hasta este momento? Disparando rondas impresionantes, un 64 el viernes y realmente lo impresionante es que se mantuvo el sábado y llegó el domingo y Guillermo Pereira, no obstante su juventud, la poca experiencia, estaba debutando en el PGA Championship, no se derrumbaba. Estuvo haciendo salvamentos increíbles, embocando verdes, llegó al hoyo 72 con ventaja de uno. Realmente Justin Thomas le había puesto el sabor a la jornada final con un 67 que lo puso en 5 bajo par y realmente fue muy, fue muy memorable y fue pues realmente muy notable la manera que Justin Thomas, después de esa charla que tuvo primero con el padre y luego con Zucadi el sábado, él pensó que había, se había salido totalmente de la competencia, pero el regreso de Justin Thomas ejecutando golpe tras golpe en forma magistral sin equivocarse, bajo presión, dando cátedra prácticamente, es el jugador más versátil que existe en el golf, el que tiene más tiros. Y realmente Justin Thomas sí puso mucha presión y realmente Guillermo Pereira tenía que hacer el par en el último hoyo. No lo logra, pero tampoco hace bogey, doble bogey que lo saca totalmente de la pelea, lo saca del desempate. Así que Justin Thomas después de la, pues de esta debacle, ligera debacle, pero finalmente le costó el torneo a Guillermo Pereira. Se va al desempate con Will Salatoris, otra de las figuras emergentes, Alfredo. Qué lección, es un hombre que lo puedes ver, las emociones las tiene a flor de piel, no te esconde nada, sabes perfectamente cómo vibra y cómo vive el golf. Es un jugador realmente digno de imitarse y digno de seguirse de cerca, Alfredo. Son los jóvenes valores que ya llegaron. Claro, y a Pan acaba de llegar literalmente Salatoris, tiene muy poco tiempo en el PGA Tour y era también su primer torneo grande. Pero la manera en que Mito Pereira pudo manejar la competencia fue verdaderamente notable. Llegó a estar nueve bajo par, parecía que con solo llevársela, como dicen por ahí, por nota podía ganar este torneo. Sin embargo, fue perdiendo poco a poco, inclusive Justin Thomas dejó ahí firmado ya el cinco bajo par, que a la postre vendría prácticamente a forzar el desempate con Salatoris. Así es, Alfredo. Y quiero mencionar rápidamente que en el desempate ahí se vio la clase y la tremenda estatura golfística de Justin Thomas, porque Will Salatoris le lanza dos golpes extraordinarios, le pone la presión en el primer hoyo en el par cinco y Justin Thomas con una frialdad juega el hoyo de una manera no tan agresiva, pero saca el Verdi y le repite el Verdi en el hoyo siguiente a Will Salatoris, que venía impresionante. Y en el último hoyo, qué gran clase de Justin Thomas, un drive espectacular al centro del fairway, todavía la deja para Verdi, dos pots y así estaba escribiéndose la historia. Nadie iba a ganarle a Justin Thomas en el desempate. La seguridad que tenía en cada uno de los tiros la mostró hacia la cámara. Todo mundo sabía lo que él, la seguridad que él tenía en su juego. Realmente nadie iba a vencerlo. Así que, pero creo que Mito Pereira, si quisiera decir que la estrategia le falló en el último hoyo, porque él debió haber sacado de la ecuación el doble bogey y al menos si no iba a ganar el torneo, bueno, debió haber asegurado el bogey que lo mandara a un triple empate con los dos estadounidenses. Sí, desgraciadamente. Y bueno, ahí también Abraham Anser brilló en la ronda final, andaba por el quinto, después sucumbió al noveno y finalmente tuvo una buena actuación, pero no fue suficiente y todos nos quedamos con la sensación de tristeza por esta decepción del último hoyo de Mito Pereira. Bien, Mauricio, ¿qué más tenemos en el resto del Golfo Internacional? Nada más quiero mencionar que Mito Pereira da un salto del 100 al 48 en el ranking mundial y otra noticia espectacular para el President's Cup son 12 jugadores los que entran, 8 califican de manera automática y 4 selecciones del capitán. Pues Mito Pereira ya es el número 8 en la clasificación, así que todo pinta para que al menos tengamos a Abraham Anser, Joaquín Niemann y Guillermo Pereira, lo cual el capitán de los internacionales mataría dos pájaros de un tiro, porque además de que entra Pereira como latinoamericano, estás dándole ya la pareja a Joaquín Niemann para que jueguen juntos, lo cual sería verdaderamente sensacional. Definitivamente, y va a estar muy muy interesante ahí también haciendo Mancuerna y equipo con Abraham Anser. En el resto de la información... Y este jugador aprovechó la caída de Sam Stevens, le gana a Taylor Montgomery por uno, se llama Trevor Cohn, ya había ganado en 2018, gana en Kansas City, Missouri. Y buena actuación de José de Jesús Rodríguez, dentro de los primeros 15. Álvaro Ortiz también jugó bien, se desplomó el último día, pero un sólido torneo de regreso para Álvaro Ortiz. Otros Augusto Núñez, Marcelo Rosso. Y quien sí está en un slump, en un plena caída, no ha podido recuperarse, es Roberto Díaz, Alfredo, lamentablemente. Y quiero mencionar, en la gira Epson, gira de ascenso de las damas, jugaron en Longwood, Florida, un torneo correspondiente al calendario de la gira de ascenso. Gana Grace Kim, gana su primer torneo, pero tenemos buenas actuaciones de Ingrid Gutiérrez Núñez en el lugar número 19, con tres sesenta y nueve, es una semana muy consistente. Un poco más atrás terminaron Ana Paula Valdés y Fernanda Lira, pero las tres libraron el corte. Así que fue una buena semana para las jugadoras mexicanas. Esto sucedió en Florida, en el Epson Tour. Y precisamente tenemos una declaración de Ingrid Gutiérrez en exclusiva para Infogolf Televisión. Hola amigos de Infogolf, ¿cómo están? Yo soy Ingrid Gutiérrez, gracias a todos por seguirnos, a todas las mexicanas que estamos aquí en el Epson Tour. Fue un torneo favorable para mí, fue muy constante, todos los días dos abajo de par. Terminamos en la posición 19, ahí vamos. La verdad es que estoy muy contenta con mi juego, con cómo he progresado y esperamos que tengamos cosas muy buenas en las siguientes semanas. Muchas gracias a todos por, bueno, por mandarlos las mejores vibras hasta acá. Y pues bueno, un saludo muy grande a Alfredo y esperemos que veamos mejores resultados de todas las mexicanas en los siguientes torneos. Gracias. Hola amigos de Infogolf, mi nombre es Fernanda Lira y les quiero agradecer que estén al pendiente de todas las mexicanas que jugamos en el Epson Tour. La semana pasada estuvimos por el norte de Orlando jugando un torneo y la verdad que se complicó un poquito por el clima, pero estuvo muy bien. Lo pudimos terminar las tres rondas, yo jugué 18 el primero, solo 5 hoyos la segunda ronda y terminé los otros 31 hoyos el domingo. Entonces fue un poco pesado con el calor, pero ya estamos listas para esta semana que viene. Igual es aquí en Florida, entonces está bien porque no tuvimos que viajar, pero pues sigue el calor bastante fuerte. Así que a mantenerse hidratadas y pues a practicar para tener este fin de semana un mejor desempeño de la semana pasada. Aplicar todo lo que hemos aprendido. Muchísimas gracias y nos estamos viendo. Bueno y finalmente, ¿qué torneos, qué actividad tenemos este fin de semana, Mauricio? Muy importante porque se juega en una de las sedes, el Colonial Country Club, uno de los campos más tradicionales del PGA Tour desde hace muchos años en Fort Worth, Texas. Estará Abraham Anser y además viene pues con muy buena inercia del PGA Championship, pero también estarán Scottie Scheffler, que no pasó el corte en el PGA. Jordan Spieth, estará también Justin Thomas, Colin Morikawa. Abraham Anser, una gran semana se espera en una cancha extraordinaria, que fue este torneo, justamente, Alfredo, recordarás, en el que Annika Sorenstam fue invitada a participar en el año 2003. Y por lo que respecta a las damas, juegan un match play, el torneo que el año pasado no jugó Gaby López, esta vez sí va a participar, son 64 jugadoras solamente en Shadow Creek en Las Vegas, en una cancha extraordinaria. Ali Ewing, estará defendiendo su título, repito, es match play, eliminación directa. Estaremos siguiendo lo que hagan las mujeres en la LPGA. Bueno amigos, pues este fue el comentario de Mauricio Durazo. Muchas gracias Mauricio, vamos a ver qué nos depara el destino en esta semana en el apasionante mundo del golf. Continuamos con más en nuestro programa. Gracias Mauricio. Después de nueve años, PGA Tour Latinoamérica regresa a Guadalajara. En compañía de la Federación Mexicana de Golf, el Tour presenta el Jalisco Open Guadalajara. Noveno evento de su temporada 2021-2022. Una vez más, el imponente Atlas Country Club pondrá a prueba a los mejores jugadores de la región y será un escalón más en la carrera por la Total Play Cup. 144 jugadores de más de 20 países entrarán en escena por la lucha por llegar al siguiente nivel, por quedar más cerca del anhelado sueño de ser parte del PGA Tour. ¿Quién será el ganador? Descubrámoslo juntos en la primera edición del Jalisco Open Guadalajara. Amigos, y a continuación vamos a presentar para ustedes el reportaje de la semana. Adelante. Este segmento es presentado por Cigar Roller. Annalise, platícanos un poco, platícanos un poco desde cuándo inicias con el apoyo a estas jugadoras. Bueno, esta es la primera vez que tengo la oportunidad de venir a trabajar con ellas. Contenta al respecto, se dieron las condiciones, los tiempos. Y apenas comenzamos el día, bueno, ayer todo el día viajando para llegar aquí, a Garden City, que es un lugar chiquititito en medio de la nada. Pero el día de hoy comenzamos y estaré trabajando con ellas los siguientes días, dejándolas a punto para su torneo que comience el día viernes. Qué importante, Yalile, es conocer que no solamente es llegar y jugar golf, sino todo lo que encierra la alimentación, el housing o los hoteles, los traslados. Y esta parte muy importante que IGPM visualizó muy bien, que es el apoyo a la situación física de cada jugadora bajo tu persona. Platícanos un poco cuál es el objetivo, cuáles son los lineamientos, qué es lo que observas y el esquema de tu trabajo. Claro, mira, algo que comentas, esto es un momento antes de llegar al LPGA, lo cual está habiendo un semillero. Hay un grupo interesante de chicas mexicanas golfistas y que obviamente todo lo que conlleva jugar a este nivel de alto rendimiento y profesional les exige mucho. Y eso estamos hablando desde la forma como se alimentan, la forma en la que se procuran, sus ejercicios, sus rutinas y obviamente la parte de la atención médica y fisioterapia. Todo eso es vital porque uno les va a prevenir lesiones, atender si ya es el momento e incluso mejorar su rendimiento, lo cual es algo que valoran mucho, pero no lo pueden hacer hasta que lo están teniendo ahora sí como del día a día y esto fue uno de los motivos por los cuales se entendió y se apoyó en este caso IGPM, que ha hecho todo lo posible para proveer este servicio, esta atención a las jugadoras. Y obviamente es algo que es importante y es vital para su rendimiento y obviamente para los resultados, que eso es una manera muy fría a veces para medir cómo lo hacen y si pueden llegar a jugar al LPGA. Entonces definitivamente es lo que estamos aprovechando hacer. Y para muestra un botón, porque en el caso de Ingrid Gutiérrez acaba de pasar hace algunos meses por una lesión muy severa de la espalda que evidentemente bajó su rendimiento. Es una jugadora profesional como también Fernanda Lira, Ale Llanesa, Regina Plasencia, Brenda González, Ale Llanesa también, ya mencioné Plasencia, Ana Paula Valdés. Son todas profesionales, pero no están exentas de una lesión y precisamente tu participación como fisioterapeuta, como osteópata es vital para que tengan un mejor rendimiento. Totalmente, y no es, bueno, tal vez de mi boca podrá sonar como muy tendencioso, ¿no? Pero es que es algo que definitivamente les hace una gran aportación, les ayuda, porque también estamos hablando que, pues evidentemente lo que no se ve es detrás de cámaras, por lo que pasan, por las largas horas que tienen que manejar, traslados en aviones, etcétera, etcétera. Y que a veces el contar con una atención médica de calidad, pues es algo que a veces puede ser o muy costoso o muy reducido en los tiempos o simplemente no está disponible. Así que ahorita para todas ellas yo creo que están aprovechándolo, los están disfrutando. Y obviamente a mí me encanta hacer lo que hago y poder acercarles y ahora sí que también poder aportar de esta manera a su rendimiento, a sus resultados. Y claro, aunque son jugadoras muy jóvenes, ya tienen su camino recorrido, pero es muy exigente este deporte, más allá de lo que mucha gente piensa, jugar alto rendimiento competitivo o jugar profesional es muy difícil. Y sobre todo mencionas muchos atributos de tu trabajo, pero sobre todo lo oportuno, porque una lesión, un mal golpe puede ser tratado en el momento en beneficio de la propia jugadora y con esto va a eficientar su rendimiento. Sí, y es algo que a lo mejor, bueno, sabemos que los momentos son ideales cuando son oportunos, cuando son inmediatos. Y también nos preparamos en momentos tanto para previo a su ronda de juego, para su práctica y también después de haber jugado, lo cual son diferencias, pequeñas diferencias, pero que hacen una, pues significan mucho para ellas. Y claro, al otro día poder competir a este nivel altísimo y hacerlo bien, concentradas y que solamente se preocupen por su golf, que eso es la parte de nosotros que hacemos, que solamente estén concentradas en lo que requiere de su juego. No haya de molestia física, una situación de dolor por estar repitiendo, pues un swing, una ronda larga, etcétera. Yalile, en el caso de las jugadoras profesionales me queda muy claro esa importante labor que estás haciendo, pero para el público que nos escucha en general, que le gusta jugar golf, ¿cuáles podrían ser en tu opinión las tres principales lesiones a las que nos enfrentamos aquellos que no jugamos de manera profesional? Pues mira, dado que es un deporte que implica varias horas para poderse jugar, los temas de repetición son los más comunes, lo que ocasionan tendinopatías. Entonces, si me preguntas qué es lo más común en un golfista, puede ser desde un aspecto de hombro, que está implicando repetición, codo y evidentemente espalda baja. Esto es de lo más común. Y en los golfistas, ahora sí que novatos o que están comenzando, es muy común los desgarros intercostales, es decir, entre las costillas, porque están repitiendo un swing de girar, que implica esto. Y claro que es algo que en la vida habían hecho. Entonces, sí, hay lesiones muy clásicas y muy específicas del golf y que se pueden evitar que el público que nos ve también puede tener una buena asesoría, un buen conocimiento, por lo menos que les ayude y les prevenga de lesiones. Y claro, pues el jugar más tiempo de golf va a significar también que jueguen, que tengan un mejor handy. Claro, pues por un lado me va a dar mucho gusto seguir platicando contigo periódicamente. Uno, para seguir el aspecto físico de nuestras jugadoras mexicanas en el Epson Tour. Pero también me gustaría mucho que en cada ocasión podamos tener la oportunidad de brindar algunos consejos para los golfistas, porque es muy importante darlos a conocer, porque no todo el mundo tiene el gran privilegio de ser profesional. Yalile, ¿cuántas etapas, cómo estará tu calendario de trabajo? Sabemos que algunas jugadoras tienen la extensión completa, algunas van condicionadas, pero ¿cuál va a ser tu esquema de trabajo a lo largo de esta temporada? Bueno, mira, este fue la primera ocasión, el primer evento que estamos apoyando a las chicas. Ha sido muy bien recibido. Yo creo que de aquí va a ser un parteaguas para poder hacer algo más frecuente. He estado platicando con la gente de IGPM, Lili Álvarez ha sido un factor también importante aquí. Las jugadoras también han sido el motor, bueno, de la necesidad de tener el servicio de fisioterapia, en este caso mi apoyo. Espero estar, aún no tenemos fechas planeadas, esto es lo que va a impulsar lo que sigue. Ya conocer a las muchachas era algo importantísimo, saber que las podemos recomendar, qué necesitan, cómo pueden hacerlo. Y también entre los momentos en los que no estoy yo para apoyarlas o en torneos, pues también que puedan tener un buen manejo, un automanejo importante que les ayude a estar mejor y que cuando ya las venga a apoyar de nueva cuenta, hayan avanzado también. Entonces, estaré avisando igual, estaremos platicando. Yo espero estar teniendo una próxima participación con ellas y que sea ahora sí que una situación más común que esté yo presente en sus torneos. Pues te felicito por lo profesional que eres. También te agradezco, muy agradecido el apoyo a Infogolf en los torneos más importantes, entrevistando a la gente, a los profesionales de este deporte. Te agradezco mucho, profundamente, y reconozco y admiro lo que estás haciendo. Yo felicito a Lili y Álvarez por esta incursión, porque estoy seguro que con tu apoyo, el rendimiento de nuestras golfistas, a las cuales te pido que saludes de nuestra parte, que sepan, lo saben ellas, pero que sepan también que las estamos apoyando en todo lo que hagan, porque todos, entre todos, tenemos que lograr que todas lleguen a la meta de la LPGA. Y a Lili Galindo, muchísimas gracias. Hasta Kansas City. Espero platicar contigo la próxima semana. Te agradezco profundamente. ¿Algo que quieras agregar para terminar? Pues, como siempre, Alfredo, agradeciéndote el espacio, la atención. Ya tenemos un buen tiempo haciéndolo en diversas ocasiones, momentos, que ha sido algo que disfruto y agradezco mucho y está padrísimo. Claro, pues, espero estar continuando con esto, platicándoles cómo van evolucionando las chicas y que gracias a todo lo que apoyan, tanto los medios de comunicación, la difusión, por supuesto que todo esto suma y el apoyo de la gente también a IGPM, que hacen también esto posible, definitivamente los recursos se mueven donde se necesitan en este tipo de necesidades para las chicas y eso me da también mucho gusto ser parte de esto. Y, bueno, agradeciendo a la gente que nos acompaña. Y a Lili Galindo, el agradecido con tu amistad, soy yo. Ella es Lili Galindo, en apoyo a las chicas mexicanas, a los golfistas mexicanas que se encuentran en el Epson Tour. Muchísimas gracias. Y nosotros continuamos con más en nuestro programa. Me da mucho gusto platicar el día de hoy con Carlos Aro, de Tepic, Nayarit. Nacido el 31 de marzo de 1998 y recientemente profesional. Te saludo hasta tu nueva casa, allá en Guadalajara. ¿Cómo estás, Carlos? Hola, Alfredo. Buenas noches. Muy bien, muy bien. Pues, feliz con esta reciente victoria en el ranking profesional de golf. Nada, desmotivado todavía a seguir entrenando más fuerte, a buscar mejores resultados. Recientemente te conviertes en profesional. Apenas el año pasado sales del TEC de Monterrey, Campus Querétaro. Sigues tu camino y comentábamos hace un instante, los astros se alinean, las estrellas se alinean y recibes esta oportunidad que te permite tu carrera, la universidad, de poder ir a San Gil, en Querétaro. Empezar a hacer el esfuerzo de participar en el ranking y tremenda victoria. Y mira que me platiques un poquito cómo te pudiste quitar de encima al mismísimo Billy Carreto. Sí, pues, digo, la verdad es que no tenía muy planeado ir a la etapa. Ahora, como te comentaba hace rato, me graduó ahora en verano del TEC de Monterrey. Y, pues, no tenía, la verdad, tanto tiempo como para estar viajando a torneos de un día y todo. Pero, pues, no había podido estar compitiendo. Ya había ido a etapas del ranking, pero no podía estar muy constante. Y como ya no había estado compitiendo, dije, bueno, sabes que hay que hacer el esfuerzo, aunque llegue más cansado, que llegue desvelado a clases. Aunque, como te comentaba hace rato, esta semana estuve libre, se me alineó ahí todo eso. Y dije, bueno, vamos a ir a San Gil, que es un campo que lo había jugado mucho cuando estaba allá en Querétaro. Y me gusta mucho el diseño. Se me hace un campo que es muy retador. No sé si has tenido el gusto de jugarlos, pero en todo el campo te cruzan zanjas a mitad de fairway. Y es un campo en el que puedes sacar el driver. Como puedes pasar la zanja, puedes botarla antes y irte a la zanja. O ese te hace agarrar un bastón más abajo para jugarlo con un poco más de estrategia y te hace el hoyo un poco más largo. Así que es un campo que, la verdad, tiene un diseño que hay que saber mover la bola, hay que saber pegar fade, hay que saber pegar un draw. Hay que saber acomodar la bola. Estar en el fairway es importantísimo porque... Ah, bueno, la verdad que felicitar al Club San Gil porque le ha metido muchísimo. Recuerdo el año pasado que jugué ahí, estaban justo incorporando los sistemas de riego y porque el campo era un poco seco, te salías de fairway y dos yardas y estabas en tierra. Y la verdad que con el sistema de riego que le metieron, tienes 10 yardas de rough todavía cuando fallas el fairway, que está excelente. Así que ya tal vez se hizo un poco más noble porque también pegabas y tu bola corría muchísimo. Así que como podías pegar un buen tiro según tú, te corría 20 o 30 yardas y te salías del área de juego. Entonces ahora sí, estaba en mejores condiciones el fairway, que pegabas, te corría 5 o 6 yardas, te quedaba ahí mismo la bola. Y pues un tiro que realmente era bueno, se terminaba siendo bueno como antes. Y pues fue complicado, la verdad. En realidad, iba, si no me equivoco, par de campo después de 12 hoyos y empecé yo por el hoyo 7. Entonces llegando al hoyo 1, empecé verde y 1, verde y 2, verde y 3. Me eché la famosa guajolota y cerré con 3 pares buenos que creo que sí fueron, tuve que potear como de 30, 40 pies porque las banderas, la verdad, otra vez le echaron muchas ganas. Estaban muy bien posicionadas, escondidas, subiendo una loma. Y me pasó en 2, 3 de los últimos hoyos finales, que la pegaba según yo bien, pero me faltaba 1 o 2 yardas para que brincara la loma. Pues me pegaba, backspin y a potear de 30, 40 pies para verde y tratar de hacer los dos pots para cerrar bien. La verdad que no sabía cómo iban adelante porque, bueno, no estoy seguro en qué hoyo iba Billy y Heracle, creo que también terminó 2 abajo, fueron dos que terminaron 2 abajo. No sabía cómo iban, pero sí sabía yo que... Que tú ibas bien. Sí, desde mi hoyo 13, que fue el hoyo 1, sabía que con un abajo ya iba a estar ahí más o menos entre los primeros 3, 4, 4. Ya metí el segundo y dije, bueno, pues, ¿sabes qué? La verdad, ya después de ir 2 abajo sí dije, ¿sabes qué? Yo creo que sí caiga otro verde y sería bueno, pero hay que jugar, hay que conservar ese score. Me cayó al siguiente hoyo, eché un muy buen approach de... Eran 125, creo, y la dejé casi dada. Entonces, ya que iba 3 abajo, ahí sí dije, a cuidar, a cuidar el score. O sea, si alguien tira 4 o 5, pues bueno. Pero, digo, eché muy buenos tiros también, pero tiros que les faltaron 2, 3 yardas para ser muy buenos. Y, nada, cerré con 3 buenos pares, digo, puteando de 30 a 40 pies. Y, pues, me tocó quedarme con la victoria. Caramba. Sí, San Gil, hay que jugar con mucha, mucha estrategia. Y a tu corta edad, derrotas a tremendas leyendas del gol. Billy Carreto, Heraclio Bermúdez. Y, por si fuera poco, Carlos Peláez, de Veracruz, que también lo dejaste atrás con ese magnífico 69. ¿Qué se siente estar venciendo, derrotando a estos jugadores que llevan mucho tiempo en el golf de nuestro país, siendo figuras? Y ahora en el ranking, que gracias a Billy Carreto se juega en un día solamente para dar oportunidad. Todos aquellos que están trabajando en los clubes arduamente, cumpliendo una gran labor, pero que tienen un solo balazo para estar en golf de contención. No, pues, muy feliz. La verdad, feliz y orgulloso de ver que se ha estado trabajando fuerte y se ha visto ese resultado ahora con esta victoria. Como lo dijiste, es un campo muy retador. Hubo muy buenos jugadores que tienen años ya jugando, años dedicándose a la instrucción, que tienen mucha experiencia. Y, pues, tal vez yo tengo muy poco de profesional. Tengo un año y fue un brinco de amateur universitario a profesional. Que mi último año de universitario me fue muy bien. Estuve ganando torneos. Si llegas al profesional, tiras cinco o seis golpes menos de lo que tirabas como amateur y no quedas ni en los 30 mejores. Así que es un cambio, pues, una transición un poco complicada, pero divertida. Y, nada, seguir trabajando ahora todavía más fuerte, más motivado con esta victoria. Claro, aquí estamos viendo el ranking, cómo marcha hasta el momento. Y, bueno, mantiene a Feliciano Esparza al frente. Después a Heráclio Bermúdez y a Carlos Peláez, tres de los golfistas a los cuales derrotaste el pasado fin de semana allá en San Gil. ¿Cómo te piensas organizar para jugar? Por un lado, seguir jugando el ranking. Carlos, combinar con la universidad hasta que te gradúes. Y, por otro lado, tratar de llegarle a la gira profesional mexicana. ¿Cuál es tu estrategia? Pues, sí, como te he comentado hace rato, ya me gradué en verano. La verdad es un estrés menos, es estar libre ahora sí ya para poder dedicarme al 100% a toda la parte de la instrucción, a entrenar ya por completo. Y, pues, ya tener el tiempo suficiente que se necesita. Voy a empezar a ir más al ranking. La verdad, digo, van nueve torneos, es el segundo al que voy. Como también te había dicho que no se había podido ir a... No recuerdo qué número de etapa fue con la cuarta, pero con Balvanera. Y con la universidad no se me acomodaba mucho. Pero entonces ahora ya graduado, pues, libre para seguir mi sueño, para jugar. Voy a estar jugando, yo creo, todas las etapas del ranking. Y ahora tuve la tarjeta del año pasado de la gira profesional mexicana. No la alcancé a mantener. Y no me fue tan bien con toda esa transición. Y aparte que jugué muy pocos torneos, jugué cinco o seis. Creo que fueron seis. Y, pues, voy a jugar ahora en junio, junio 23, si no me equivoco, por ahí. Es la Q School. Va a ser ahí mismo en San Gil. Así que, pues, con buenas sensaciones para recuperar mi tarjeta después de este torneo. Claro, ya te la vas a saber. Y los astros se van a alinear, querido Carlitos. Sí, sí. Pues, ha sido un placer platicar contigo, Carlos. Vamos a estar muy atentos. Tendrás una, esperemos que tengas una gran prueba de fuego ahí mismo en la institución donde acabas de ingresar, que es el Atlas. Y cuando menos con la experiencia de vivir lo que va a ser un PGA Latinoamérica a finales de este mes de mayo. De una o de otra manera va a ser todo un aprendizaje para ti. ¿Algo más que quieras mencionar, Carlos, antes de finalizar esta entrevista? No, pues, agradecer a Billy y a todo su staff, a los clubes que prestan los campos para que se lleve a cabo este ranking profesional, que es una plataforma más para que podamos estar compitiendo, que podamos ser como profesores, como jugadores. Es un apoyo único, la verdad, agradecer muchísimo. Y, pues, también a todos los profesionales y amateurs que asisten también cuando es pro-amp, al ranking profesional que lo apoyan, que lo ayudan a crecer. También a Par72 que ha estado apoyando mucho. Con los premios. Para los profesionales, sí, yo no he podido competir por el premio Par72 que dan cada tres etapas porque no he estado yendo. Pero sí, ahora que gané también me tocó recibir un pequeño regalo de parte de Par72. Así que agradecer a todos los que llevan a cabo esto. Pues ahí están las palabras de Carlos Aro, un joven profesional mexicano que empieza a brillar en nuestro deporte. Carlos, muchas felicidades y esperemos volver a hablar contigo en virtud de más éxitos en tu carrera profesional. Te felicito con mucho gusto y con mucho cariño y respeto. Muchas gracias, Alfredo. Esperemos que así sea pronto. Amigos, y esto ha sido todo por hoy. Esperemos que este programa haya sido de su agrado. Agradezco en la producción a mi amigo Adrián Hernández y a todo el staff de Info Golf América. Mi nombre es Alfredo Sánchez Gaitán. Me despido de ustedes recordándoles, como siempre, que jugar golf es hacer amigos. Hasta la próxima semana.